recordame tu nombre seguimos aquí en 168 horas radio Rubén Tomás es mi nombre, me va a preguntar al invitado está aquí con nosotros, tal cual lo habíamos anunciado el día de ayer, Miguel Suárez que es coordinador de Yatan Rumi de esta reserva naturista se viene el Cross Nudista 2015 ahí en Tanti, nos pareció una buena oportunidad como la excusa para hablar hace tiempo que lo queríamos invitar a Miguel para hablar de nudismo y de que es esto, de ser nudista bienvenido al programa, como te va? hola Rubén, buenas tardes, gracias no, por favor, gracias por haber aceptado la invitación arranquemos primero antes de hablar de Yatan Rumi como llegas vos al nudismo contanos un poquito tu historia yo llego un poco por casualidad y creo que como muchos han llegado en unas vacaciones que estaba en Brasil en Bucios llegamos a la playa porque habíamos adquirido un buggy para llegar hasta la playa y el cuidador de la playa nos dice se acerca a nuestro vehículo y nos dice si se van a quedar en la playa nudista me tienen que pagar el estacionamiento por anticipado porque todos los que van ahí después no salen más y yo me quedo sin cobrar el estacionamiento cuando me dijo así yo dije que playa nudista acá detrás cruzando ese morro hay una playa nudista bueno te vamos a pagar el estacionamiento por anticipado porque vamos a ir a la playa nudista ¿eso en qué año fue? y eso fue hace 15 años y bueno y fuimos ¿con quién estabas? con quien era mi pareja en ese momento y bueno y llegamos y encontramos que en esa playa todo el mundo estaba desnudo y nosotros llegamos vestidos y no nos decidíamos hasta que vemos aparecer al vendedor de helados totalmente desnudo y entonces dijimos si el vendedor de helados está desnudo nosotros no podemos ser menos y bueno y ahí tuve mi primera experiencia ¿y cómo te sentiste? ¿qué recordás de esa primera experiencia? porque como contás vos al principio tenías un poquito de resquemor ¿qué recordás de esa primera experiencia? no, no una gran sensación de libertad y como de haberte sacado un peso de encima y después no podés un viaje sin retorno después no podés volver más a bañarte ni en un río ni en el mar ni en la pileta con el short de baño y después ya viene lo otro empezar a vivir desnudo porque no es solo cuando vas a la playa pasa a ser un estilo de vida pasa a ser un estilo de vida ¿y a partir de esa primera experiencia ¿qué pasó? a partir de esa experiencia volví a Córdoba y yo pensé no puede ser que cada vez que yo quiera estar desnudo me tenga que venir a Brasil y empecé a buscar si había lugares similares en Argentina y encontré que había había dos o tres lugares todos en Buenos Aires en la zona de Moreno había en ese entonces un par de quintas nudistas y en Córdoba encontré una página que hablaba de un campo nudista y bueno me contacté y en realidad era un campo donde el dueño del campo daba permiso a un par de personas para entrar a bañarse en el río que pasaba por ese campo y que lo hicieron desnudo me contacté con esa gente y empezamos a afianzar un grupo y a buscar un lugar que fuera nuestro y empezamos a frecuentar la zona de la playa de los hippies en Cuesta Blanca pero río arriba de la playa de los hippies caminando media hora 45 minutos río arriba hay unos lugares espectaculares que son ideales para estar sin ropa pero siempre estás expuesto a que pase alguien sobre todo pescadores que son los que van remontando el río y que a alguno le pueda molestar entonces siempre estaba en nuestra mente conseguir un lugar más privado y el grupo se fue haciendo cada vez más grande ya éramos unas 12, 13 parejas y algunos solteros y ahí te fuiste dando cuenta que no eras el único loco que había muchos que pensaban como vos hay muchos había muchos y te decía que mi historia es similar a la de muchos porque la mayoría se animaba a hacerlo en el exterior pero no en su propio país pero cuando vino en ese entonces una de nuestras tantas crisis que no se podía salir del exterior empiezan todos a buscar cómo vivir esas experiencias acá además quedamos medio todo en bolas en esa época quedamos de prepo en bolas no por un estilo de vida y bueno empezamos a buscar en el diario pero nuestra idea era alquilar una casa quinta algo similar a lo que tienen en Buenos Aires hasta que un día encontramos un aviso que decía alquilo casa de campo 1200 hectáreas dijimos esto es un error tipográfico del diario no puede ser una casa de campo con 1200 hectáreas debe ser 1,2 hectáreas o 12 hectáreas y eran 1200 hectáreas y bueno y cuando le llamamos por teléfono a quien había publicado el aviso y nos aclaró que eran 1200 hectáreas le dijimos mire nosotros lo queremos para poner un campo nudista usted tendría algún problema y si es un silencio como de 20 segundos del otro lado de la línea pensamos que se nos había desmayado el propietario pero no estaba pensando y nos dice te voy a contar una cosa ese campo es herencia de los padres de mi señor y nosotros los usamos para vacacionar con mis hijos durante los fines de semana y en el verano y ahora yo lo alquilo porque mis hijos se han hecho posadolescentes y no quieren ir más conmigo pero ahora te voy a contar un secreto ese hay varios arroyos dentro del campo y siempre que vamos nos bañamos en los arroyos y nunca llevamos más allá ¿qué te quiero decir? que el lugar es ideal para poner un campo nudista y yo no tengo ningún problema fue así que alquilamos el campo hace ya desde el 2003 o sea que vamos para el mes para el año 13 o sea que fue una serie de hecho no creo en las casualidades pero pongamos una serie de casualidades sí así es así es yo tampoco creo en las casualidades y yo noto que cuando uno se propone algo viene hay que hacer todo para que venga por supuesto no sentarse esperar pero las cosas vienen y hay que tener cuidado lo que uno pide porque se cumple y ese primer año ¿qué hicieron? ¿cómo fue? bueno ahí vino cerrar trato para el alquiler del campo cuando le preguntamos cuánto pedí en realidad era un campo de 1200 hectáreas con una casa en el medio del campo que estaba totalmente abandonada y prácticamente destruida cuando preguntamos al dueño cuánto pretendía de alquiler nos pasó el valor de lo que salía en ese momento alquilar una casa en Carlos Paz con pileta y le dijimos no, nosotros eso no podemos no, dice pero vos sabés los porteños por venir a un lugar como este se vuelven locos y pagan cualquier cosa y realmente el lugar es paradisíaco pero cero infraestructura había y además él alquilaba solo por la temporada y nosotros la pretendíamos tener todo el año claro bueno cuando le dijimos que nosotros eso no podíamos pagar nos dijo si ustedes son naturistas me aseguran que mi campo no se va a llenar de bolsitas de nylon me aseguran que no se van a prender fuego los pinares me aseguran que no va a haber basura así que se las quiero alquilar a ustedes propónganme lo que puedan pagar bueno y ahí llegamos a un trato posible y bueno y ahí estamos y esa primera temporada ¿cómo fue? ¿qué hicieron? nuestra idea en realidad era tener un lugar para reunión del grupo que nosotros integramos una cosa cerrada exactamente pero habíamos armado una página y un periodista de la mañana de Córdoba se ve que navegando por la web encontró nuestra página y un día se le ocurrió publicar un día domingo se le ocurrió poner una publicación página completa central de la mañana de Córdoba que decía la primer playa nudista en Córdoba ¿no les había avisado? no nosotros empezamos a ver que llegaba gente y no sabíamos por qué y empezaron a llegar periodistas también y no sabíamos por qué hasta que alguien nos dijo che, ¿ustedes no leyeron la mañana de Córdoba? bueno y eso fue el inicio de la apertura al público nosotros empezamos a... o sea, perdón otra casualidad otra casualidad otra casualidad y... bueno ese primer año esa primera temporada digamos que para nuestra expectativa se llenó el lugar porque de lo de las 10 parejas que éramos habrán ido unas 100 personas extrañas que para nosotros era... bueno al día de hoy ya nos han visitado más de 7000 personas y de todo el mundo y... y al segundo año o sea, en el 2005 dijimos tenemos que hacer algún evento que convoque gente y gente joven porque nosotros notábamos que éramos todos más 40 más 50 la juventud no se acerca al budismo ahora me voy a preguntar por qué sí tengo mi teoría bueno ahora después la desarrollamos entonces dijimos bueno vamos a hacer un evento atlético cosa que eso acerque y decidimos hacer la primer maratón nudista y se llama maratón pero en realidad no son 42 kilómetros en realidad es una cross country nudista y al principio habíamos decidido hacerla en Tanti en la en las afueras de Tanti y fuimos a hablar al municipio y nos nos dijeron que sí que no había problema no lo podíamos creer ustedes fueron buscando casi un no y se encontraron porque era un sí exactamente fuimos a tirar a ver qué pasaba y nos dijeron sí la única condición es que el cura del pueblo no se oponga apá bueno allá fuimos a golpear la la puerta del el cura párroco y y bueno y le tuvimos que explicar qué significaba nudismo y naturismo y ya y tenía un preconcepto porque nos dijo esto es como la revista playboy no no todo lo contrario no haber orgías del intercurso no 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 pero él pensaba que era una reunión de cuerpos perfectos claro y en realidad nada que ver claro son cuerpos como son y de eso se trata el naturismo claro de aceptarse como uno es y cuando uno se acepta como uno es los demás te aceptan como sos y bueno la cuestión del cura también nos dijo que sí y ahí empezamos a proporcionar la el evento y los medios empezaron a llamar al al municipio para ver si era cierto que autorizaba ese evento y alguien en el municipio cometió el desatino de decir sí hasta lo ha autorizado el cura del pueblo entonces las cámaras salieron del municipio y se dijeron a la puerta de la iglesia y ya el cura ya ante los medios no 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 pudo admitirlo y bueno y entonces se desbarató eso y se fue a puertas y decidimos nosotros podríamos haberlo hecho pero no quisimos no quisimos nosotros nuestra idea no es confrontar claro seguro nuestra idea es vivir como nosotros nos gusta vivir y sí mostrar cómo vivimos para que alguien que no conoce el estilo de vida pueda decir ah a mí también me gusta pero no salir a confrontar con quien no le gusta esto así que está bien decidimos hacerlo a puertas adentro de Yatan Rumi y cuánta gente se anotó en esa primera 65 participantes hubo y en la del año pasado y en la del año pasado 50 y algo la que más participantes tuvo fue la primera fue la primera que curioso sí ahora no es incómodo correr desnudo esa era mi pregunta para el hombre digo bueno esa es la pregunta de todos los hombres y para el único que no es incómodo correr desnudo es para el hombre para quien sí es incómodo correr desnudo es para la mujer por los senos sobre todo si tiene senos grandes es hasta más que incómodo doloroso no para el hombre no está bien pero yo recuerdo porque sé yo indígenas y demás que generalmente utilizan para agarrar los testículos por ejemplo lo sostienen en esa parte pueden andar desnudos pero sostienen en esa parte así que vos decís que no no por lo menos para mí no y no he escuchado a nadie que se queje no va nadie corriendo y gritando ay 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 no 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 con lo cual corroboramos esto a ver yo entré a una página que habla del nudismo y hay algunas preguntas que me parecen interesantes esto ¿la vestimenta es opcional en estos lugares? ¿cuáles son las normas de etiqueta? aunque no hay etiqueta en un lugar como este depende si el lugar es público o es privado en los lugares públicos es opcional porque no se puede obligar a alguien en un lugar público a estar desnudo claro en los lugares privados es obligatorio ¿por qué? porque si no se corre el riesgo que se llene de mirones que van a a curiosear y que no están dispuestos a practicar enudismo o sea que pongamos que alguien quiere ir a Yatan Rumi te llame el nudismo la condición es ser nudista ¿se le da un tiempo a la persona que va por primera vez? hay un periodo de adaptación de media hora 45 minutos durante el cual pueden permanecer vestidos compartiendo con el resto que está desnudo viendo si se sienten cómodos porque la idea no es que vayan a sufrir sino que vayan a sentirse libres y pasado ese tiempo si no se sienten cómodos se retiran sin ningún problema si quieren seguir tienen que hacerlo salvo que las condiciones climáticas lo impidan si hace frío nos vestimos está bien eso depende de la comodidad de cada uno está muy bien hay que estar desnudo todo el tiempo es una de las preguntas que se hace la gente mientras la temperatura lo permite así está bien y acá una de las preguntas ¿cómo actúo cuando hablo con otros? el tema de la mirada porque debe llamar la atención al principio hay un dicho entre los nudistas que dice los nudistas nos miramos siempre a los ojos pero no es tan así nos miramos a los ojos mientras estamos frente a frente y mirándonos no te voy a estar mirando para abajo pero después nos miramos el cuerpo como se mira cualquiera que también esté vestido cualquiera que haya compartido un vestuario deportivo sabe que a veces no hay forma de no ver algunas cosas hay cosas que llaman la atención está muy bien hace poco se había armado una polémica creo que en una playa nudista habían echado a alguien por tener una erección ¿no es una exageración eso? digo ¿no es algo natural la erección? es lo más natural que puede haber ahora una cosa es tener una erección y apartarte o hacer algo para que se te pase que andar exhibiendo tu erección yo creo que en esa ocasión que ocurrió eso que habían hecho alguien era porque andaba haciendo una exhibición o una exaltación de su erección no por la erección en sí sino por la actitud de quien tuvo la erección los hombres sabemos que a veces tampoco no lo manejamos esa cuestión en los momentos menos indicados a veces te aclaro que el 90% de quienes me consultan para ir el 90% de los hombres me hacen esa pregunta ¿qué me va a pasar a mí? porque yo estoy seguro que voy a tener una erección y yo les digo lamento desilusionarte pero es altamente probable que no es más es una excepción y si ocurre no se considera algo natural claro está bien en las mujeres la preocupación por ahí es y lo veía aquí como una de las preguntas el tema de la menstruación por ejemplo si es como cualquier cosa si te digo que la idea es que las personas estén cómodas si una mujer que está practicando nudismo y tiene la menstruación se siente cómoda con un tampón seguirá haciendo nudismo si no se tendrá que poner una tanguita o un bachabal eso es aceptado es aceptado está muy bien entre la cantidad de gente que ha ido alguna vez a visitarlos ¿alguna vez hubo algún incidente desagradable o en general las cosas pasan en general no pero sí imaginate que en 13 años y con más de 7000 personas que nos han visitado algunos desagradables hubo un señor que llegó con una máquina de foto a sacar fotos claro y eso quedó materializado en una escultura porque nuestro lugar está todo decorado con cuadros esculturas artesanías de la gente que nos visita ese incidente con el señor este que fue a sacar fotos quedó en una escultura que es una máquina de fotos rota con un rollo colgando y está colgada en nuestra galería es un mensaje claro es un mensaje ¿qué pasa cuando va un periodista o algo por ejemplo a cubrir el tema del cross nudista? en principio los periodistas que van también tienen que estar desnudos o no o se les permite a ellos ellos se consideran que están trabajando están cubriendo una nota así que queda a su criterio y las fotografías que sacan por esto que planteamos de la intimidad hay gente que no querrá decir públicamente que practican nudismo concretamente cuando más periodismo va es en ocasión de la maratón claro por eso así que yo me reúno con ellos en la largada y les digo que por favor sus máquinas tanto las filmadoras como las máquinas de fotos tienen que estar con el lente hacia abajo para que ninguno de los participantes se ponga nervioso pero hay un momento en que se dice ahora es el momento de las fotos quienes no quieren participar se alejan y quienes no tienen problema en que se saque una foto para difundir el evento eso sale en la fotografía es más solemos hacer una largada de la maratón ficticia simbólica simbólica solamente con los que no tienen problema en aparecer en la foto está muy bien otras preguntas que veo acá que así hace la gente no tengo esto que en parte lo charlamos no tengo un buen cuerpo no decido que otros me vean desnuda tengo vergüenza de mi cuerpo si es lo ideal para quien tiene vergüenza de su cuerpo es aceptarlo y una forma de aceptarlo es mostrarlo tal cual es y todo lo contrario de encontrar cuerpos perfectos en y cuando uno empieza a ver a su alrededor se da cuenta que lo que uno cree es un defecto propio en realidad es lo que tiene la mayoría de la gente y de última todos tenemos cosas es así no hay cuerpos perfectos solo en los photoshop hay cuerpos perfectos hay gente que dice o sostiene que por ahí que el nudismo rompe intimidad con la pareja afecta la sexualidad ¿qué respondes a esto? en realidad el nudismo no tiene nada que ver con la sexualidad en realidad no hay nada menos erótico que un cuerpo totalmente desnudo una pequeña prenda de vestir es lo que da erotismo al cuerpo humano y aparte depende en qué ámbito porque claramente por ejemplo el tema de las mujeres por ahí si uno las ve en ropa interior capaz que les da vergüenza y claramente en la playa usan ropa mucho más chica que esa que usan en ropa interior pero como esta es interior y esta es de playa es como que el ámbito hace a la cuestión exactamente el hábito no hace al monje el ámbito sí el ámbito es verdad ¿qué pasa con los chicos? ¿cómo toman los chicos la cuestión del nudismo? y depende de cómo han sido criados los chicos que han sido criados desde su tierna infancia en una en una pareja nudista lo toman como lo más natural del mundo el chico que no que no fue criado así y de repente aparece en un campo nudista primero le llama la atención le choca por ejemplo puede chocar o no depende de la personalidad pero pero claramente es una cuestión de cultural y de educación claro claramente es una cuestión cultural ¿no? así es si desde chicos nos dijeran que es totalmente normal de hecho yo no conozco a nadie que haya nacido vestido pero bueno parece que fuera lo natural estar vestido y no estar desnudo así es así es y de hecho en la pubertad y en la adolescencia se produce un shock que los chicos que han estado que han ido con sus padres a hacer nudismo cuando llegan a los 13 14 15 años dejan de ser nudistas y dejan de venir con sus padres y vuelven a aparecer por los lugares nudistas después de los 25 26 hay un periodo ahí donde donde evidentemente la cultura o las inseguridades de la adolescencia y todo hacen hacen mella esa es la teoría que tenés con respecto a por qué los jóvenes no practican tanto el tema de nudismo esa es la esa es mi teoría y a veces me imagino una rebeldía hacia padres que si son nudistas es decir no me quiero parecer es típico del adolescente que no se quiere parecer el padre de cualquier forma también es una cuestión cultural nosotros estuvimos este año en Cataluña en la en la costa brava y ahí hay montones de adolescentes desnudos y jugando al voley y es más normal charlando muy normal como estamos en referencia a otros países en Argentina estamos muy lejos todavía de estas realidades si nos comparamos con Europa estamos en el horno muy lejos si nos comparamos con Brasil también estamos muy lejos pero con el resto de con el resto de Latinoamérica estamos bien digamos somos somos en Argentina hay dos playas públicas nudistas en la costa atlántica y eso no lo tienen otros otros países es playa escondida se llama una que está entre Chapadmalal y Miramar y playa Querandi que está cerca de Villa Gese en el faro Querandi son dos playas nudistas oficialmente nudistas ¿cómo se accede ahí sin que haya sin que molesten gente que no no esté de acuerdo con el tema nudista bueno como te decía antes en las playas públicas el nudismo es opcional pero ¿qué ocurre? cuando ingresa alguien vestido todo el mundo aplaude y aplaude y aplaude hasta que se va o se saque la ropa es una forma de hacerlo sentir incómodo sin faltarle respeto me imagino que aparte en un ámbito donde están todos desnudos estar vestido te incomoda así es porque vos sos el distinto entre comunistas es como llegar a un casamiento que están todos de frac y vos llegas sin corbata es curioso igual como tomamos este tema porque cuando un chico chiquitito tenga un año dos años hasta tres años está desnudo nos causa simpatía a cierta edad anda a vestirte como que empezamos a reprimir eso natural que tienen los chicos ¿no? así es así es ¿qué servicios brinda Yatan Rumi? contame un poquito mandemos los chivos posibles Yatan Rumi es un camping y un albergue o sea tenemos una casa de campo con habitaciones dobles para quienes van en pareja y una habitación grande con cuchetas para quienes van solos y además está la posibilidad de ir en carpa y tenemos un comedor donde se prepara un menú diario de comida vegetariana para quienes son vegetarianos y con carne para quienes nos comemos unos asadas o también sí diferencia y y todos los concurrentes participan definiendo qué vamos a comer hoy o sea definiendo el menú y yo sé cocinar tal cosa y me sale bárbaro el que habló perdió a cocinar o sea es más una comunidad exactamente exactamente y se puede quedar a dormir o todo se puede ir simplemente a pasar el día o se pueden quedar a dormir varios días o pasar todas sus vacaciones hay lugares espectaculares en Yaterrumi está el nacimiento del arroyo de los chorrillos hay varias cascadas hoyas en uno de los extremos del campo está la cascada de los chorrillos que es la cascada más alta de punilla nosotros llegábamos desnudos hasta la cascada de los chorrillos pero ahora es un parque ahora es un parque privado y ya no podemos llegar desnudos está muy bien ¿cómo hacen aquellos que quieran saber más? hay tiempo de anotarse todavía el 6 de diciembre es ¿no? la cross nudista si hay tiempo para inscribirse hasta el mismo día de la maratón a las 10 y media de la mañana pero quienes quieran preinscribirse o solicitar más datos escribiéndonos a nuestro correo electrónico naturismocordoba arroba yahoo.com.ar o buscándonos en facebook como Yatan Rumi como Yatan Rumi ¿la dirección la dan o después cuando se anota? ¿cómo es el tema? ¿mantienen digamos la... ¿pueden ir a visitarlo? no, sí, sí pueden ir a visitarnos cuando quieran ¿están todo el año ahí? no, estamos desde la maratón que es la apertura de la temporada hasta Semana Santa después durante fuera de temporada algunos fines de semana que está lindo también abrimos pero no tienen que llamar antes para asegurarse está perfecto Yatan Rumi está ubicado en el camino de los gigantes a 15 kilómetros de Tanti o sea que hay que hacer ese camino de tierra ¿no? exactamente es un camino de ripio son 15 kilómetros de ripio desde Tanti hasta la entrada perfecto bueno la verdad es un verdadero placer Miguel queríamos charlar un poquito espero que te haya sentido cómodo en esta charla muy muy cómodo bueno la idea era difundir un poquito esta cuestión y mostrar un poquito que son cosas de últimas naturales ¿no? y que de últimas se juntan ustedes están ahí adentro no joden a nadie lo hacen en total libertad ¿qué más se puede pedir? eso es lo que siempre comentamos en nosotros porque tenemos un tobogán natural que es una piedra plana de unos 15 metros de largo por donde escurre el arroyo de los chorrillos y como eso se llena de merdín le llamamos el tomofán vertiginoso y ahí nos tiramos y nos matamos de risa y yo siempre les digo a nuestros visitantes los que están afuera piensan que nosotros acá adentro estamos en una gran orgía y en realidad nos estamos divirtiendo como niños esa es la cuestión volver a lo natural en general lo naturista está vinculado a lo nudista también esta cuestión de que sea importante lo de reserva naturista se puede ser nudista y no ser naturista el naturismo implica algo más que el nudismo implica el respeto a la naturaleza el respeto a uno mismo no agrediendo a nuestro cuerpo ni con drogas ni con alimentos que no sean convenientes y también el respeto a los demás nudismo puede ser simplemente sacarse la ropa